Vamos a continuar con el estudio del Evangelio, según le fue entregado a la voz por Marcos, que sabemos que se llama Yohanan, y que su nombre deriva de la idea de que era hijo de María, ¿verdad? Marcos, Maricós, y pues estamos por el capítulo 6, ¿ya? Estamos por el capítulo 6, y vamos a avanzar porque ya habíamos dicho en la clase anterior que los versículos del 14 al 29, pues tenían un relato, un paréntesis histórico, ¿verdad? Que es el relato de la muerte de Juan Bautista, de Yohanan, y bueno, ahí pues no hay mucho que detenerse, ¿cierto? Así que vamos a avanzar hasta el 30, al versículo 30. Dice, entonces los apóstoles se juntaron. Fíjense ustedes qué interesante que en el versículo 7 dice que llamó a doce, ¿verdad? ¿Quién los llamó? Yemoshua, ¿verdad? Los llamó a él, directamente, los convocó. Llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos. Es la primera vez en el Evangelio, ¿cierto? Donde aparece la palabra apóstoles. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Y fíjense ustedes que en el versículo 29 hay una diferencia porque habla de los discípulos de Juan. Dice, entonces, oye, cuando llegaron estos, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un seculto. Entonces, aquí donde empieza por primera vez, se le usa la palabra apóstol. Vamos a aprender qué es un apóstol. ¿Ya? Marcos en el 6.30. Estamos en el 6.30. Entonces, en griego se usó la palabra apóstolos. ¿Cierto? Se pronuncia así, apóstolos. Apóstolos, pronuncia alguno. Y, pues, traducen normalmente como enviado. Pero resulta que en el idioma griego clásico, griego normal, la palabra apóstolos era el almirante de una tropa marina. Era un almirante de una tropa marina. Ese era el apóstolos. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa? Que esta idea fue lo más cercano que se encontró en griego para traducir al hebreo shaliyak. Shaliyak. Es un término muy específico. Se pronuncia así. Shaliyak. Y el plural no es, y con esto miro la cámara, el plural no es shaliyakim, como algunos han pronunciado. Eso no es correcto. El plural simplemente es shlihim. Plural shlihim. Todavía hay algunos hermanos que de pronto no se lo comentan bien. No se lo comentan bien. Y deducen, ah, es que shaliyak es el plural shaliyakim, no. Shlihim. Shlihim. ¿Ya? Shlihim. Ese es el plural. Shlihim. ¿Ya? Shlihim. No, shaliyakim. No es correcto. Correcto, shlihim. Muy bien. ¿Qué era shaliyak? Bueno, sí. Cualquiera dice, sí, viene de la raíz shalak, que es enviar. Entonces, pudiéramos decir que shaliyak es un enviado. Pero resulta que no solamente era esa idea básica de enviado ya, sino que alguien que se consideraba shaliyak en Israel, era un plenipotenciario. Plenipotenciario. Es más que todo lo que hoy llamaríamos un apoderado. ¿De acuerdo? Un apoderado. Shalom. Pienso usted ya cómo va cambiando la connotación, ¿ah? ¿Se dan cuenta? Ya no es un simple enviado. Porque enviado es un mandadero. A ver, llame esto. Llame esto y loco. Pero acá no, la implicación de un shaliyak era tal de que en Israel se podían hacer matrimonios por medio de shlihim. Por ejemplo, si yo era un marino, un marinero, y había dicho, en tal fecha me caso, y de por alguna razón yo sabía que podía haber marea, magdalena, dificultarse, un accidente, etc. Si yo no quería aplazar la fecha del matrimonio, por cualquier otra razón, yo dejaba un apoderado, un shaliyak. Es decir, puede casarnos con apoderado. Sí, con apoderado. De hacer origen histórico. Sí, eso histórico. Eso está aquí viniendo en Colombia. Claro. ¿Cierto? Bueno, eso viene de allá. Y hay una frase del Talmud que se llama, y que dice, entre el Yomá, dice, shlego shel adam hemotó. Vamos a escribirla. Dice, el enviado de una persona es como él mismo. Shaliyak es plenipotenciario. Sí, plenipotenciario o apoderado. Entonces dice, shlego shel adam hemotó. ¿De acuerdo? Shlego shel adam hemotó. Eso significa, el enviado de una persona, de un hombre, es como él mismo. Eso ustedes lo están diciendo en ese sentido. ¿De dónde sabe eso? En el Talmud, vamos a buscarlo en, bueno, como si ustedes pudieran en Talmud. Bueno, pero le voy a dar la cita. Sí, padre, como tengo la aplicación aquí, lo puedo buscar. Eso sale en Yomá, y ya le voy a dar la cita para ir citando esa parte. ¿Ya? Shlego shel adam hemotó. Vamos a buscarlo en Talmud. Talmud, Pablo. Se va a demorar en buscarlo. Pero, se encuentra en el tratado de Yomá, y la digo en Rabiakiva. Shlego shel adam hemotó. El enviado de una persona es como el mismo. ¿Es? Tremot. ¿Ya? Tremot. Tremotó. Tremotó. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que es interesante esto, porque definitivamente nos ayuda a magnificar, a dimensionar correctamente, las implicaciones de un enviado, de un shalía. Tenía que ser alguien que había recibido del propio Jesús un poder. Usted me va a representar. Lo que usted haga es como si lo hiciera yo. A mí es ustedes. Así que hoy hay una tendencia muy distinta hoy de llamar apóstol a cualquiera. ¿Ya? Y resulta que, bueno, la pregunta quedó allá. Bueno, ¿y usted quién lo envió? No, que Jesús. ¿Y dónde está la prueba de eso? ¿Ah? Porque es que apóstol aquí, esta palabra shalía, está en sentido pasivo. Es voz pasiva en hebreo. Siempre enviado. Es decir, ¿quién lo envía? Enviado por alguien. Entonces, hoy acá han hecho de apóstol simplemente como un grado mayor o un cargo de mayor tonidad. Y no dan razón alguna acerca del origen y el uso de eso. De repente en la historia comenzaron a hablar de apóstoles, apóstoles y... Ah, ¿y de adónde? ¿Con qué autoridad? Fíjense ustedes. Y por eso, fíjense ustedes. Como hay ministerios del apóstol. El apóstol. Pero es que apóstol estos, los que Jesús envió, al que él personalmente... Miren lo que dice el 7. Él llamó a los 12. En el 6-7. ¿Ya? Fíjense ustedes que Pablo fue apóstol de Joshua y se le tuvo que aparecer en persona. ¿Ya? ¿Te dan cuenta? ¿No? Ah, no hizo. O sea, tuvo un encuentro personal allí. No fue visión como que tuvo una visión o algo. Fue una aparición. ¿Ya? ¿Qué me explico? No se correspondería con lo que dice que la segunda venida tiene que ser real. No, no. O sea, evidentemente fue lo que pasa es que quiero diferenciar. Intervenciar entre una visión que él haya tenido en su mente y otra cosa es que le hay como Esteban. ¿Ya? Esteban dice que vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado. O sea, directo. No fue como una cosa mental. No fue una experiencia mental. ¿Me explico? Sino que fue directo. No que se haya venido el Mesías acá. ¿Me explico? No que haya venido acá el Mesías porque la segunda venida es una sola. Si no estaría viniendo acá el rato. Pero sí es la diferencia de ver físicamente. ¿Me explico? No en visión. Sino físicamente a los cielos. ¿Cómo Esteban? Que vio a los cielos abiertos y allá vio algo. Pero no fue una visión mental. No fue un sueño. No fue algo por el Mesías. Esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces fíjense ustedes. Aquí, nuestro Señor dijo, creanle al que me envió. ¿Ya? Si no me creen a mí, creanle al que me envió. Lo que yo hablo no lo hablo por mí, sino por el que me envió. ¿Ya? ¿Y entonces qué ocurre? La pregunta sería, ah, pero entonces hay dos. Porque uno fue el que me envió. ¿Verdad? Y esa no es la lógica. Ahí hay el punto de inflexión donde la reforma se fuerza. Correcto. Ahí viene el punto donde coge otro rumbo. Correcto. Otro camino. ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo explicamos eso? Claro, porque una cosa es lo que él dejó escrito en el rollo, y el rollo es el que lo vincula a él. ¿Ya? ¿Ya? El rollo es el que lo vincula y lo obliga a él. Lo que queda es Cristo. Entonces no es que haya otra persona que lo haya enviado a él acá, sino es su palabra la que lo está obligando. ¿Ya me refiero? Es su palabra. Entonces por eso dicen, el que no me cree a mí, o sea, ahí tienen a Moisés. Porque en la parábola de Mico y Lázaro, por ejemplo, el Mico le dice, Señor, pero entonces manda a alguien que le predique a Mico y me dice, a Moisés y a los profetas tienen. ¿Ya? Entonces Jesús cuando dice, si no me crean a mí, créanme al que me envió. ¿Quién lo envió a él? Moisés y los profetas. ¿Me explico? Los rollos. Moisés y los profetas son los que me envían a mí. La palabra. ¿Ya? Créanme al que me envió, es decir, al rollo. Conforme el rollo está escrito sobre mí. Y vamos a leer ese salmo porque aquí va a aprovechar. Créanme al que me envió. No es una segunda persona. No es una segunda persona, es el rollo. ¿Ya? Mi padre y yo. Ah, entonces son dos personas, mi padre y él. Claro, claro. Resulta que ya hemos hablado aquí, ¿qué padre que era? Abba. ¿Ya? La sabiduría. La sabiduría. La sabiduría insondiable, insondable. ¿Ya? Que en la Torah es apenas la manifestación visual y física de la sabiduría que se llama Abba. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es Abba entonces? Él ya hemos yuva en su máxima plenitud. Es el mismo en su máxima. Claro. Pero no es la traducción literal como si fuera una segunda persona. Exactamente. La sabiduría es de ti misma la que me hace venir aquí. Exacto. La obligación que surgió de haber evaluado cómo vamos a justificar a la humanidad, ¿cierto? Y, fíjense ustedes, no, no quedó otra, quedó consignado que yo tengo que venir. Y, vamos a leer este salmo, porque eso está en un salmo. Vamos a buscar el salmo. Dice, Bilal sepe, capitul balai. Bilal sepe. Encarlo en el salmo, ya les digo. Límano de los salmos. Ahí va. Eso está en Ya les digo Vamos a buscarlo en Es el Salmo 49 Vamos a buscarlo Mientras le aparece Está como buscando en toda la Biblia Dice Aquí vengo a hacer tu voluntad Conforme al rollo del libro Está escrito sobre mí Ya les digo ¿Tienen ahí el Salmo? ¿Cuáles son los Salmos? ¿Sí? Sí Vamos a buscar ahí Creo que es el 49 ¿Dónde dice esto? El 40 ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? El 447 Ese es Ese es Ese es el rollo Ahí hay algo interesantísimo Fíjense que esa expresión Me abriste los oídos Pablo la tradujo como Me preparaste cuerpo ¿Ya? Eso está citado en la carta A los hebreos Ahora lo vamos a buscar Eso, correcto Vamos a buscarlo Parecería que David Como que fuera muy Reduzcado para quilar Hasta ese punto Bueno, ahora vas a ver Vamos a leerlo en hebreo Mira lo que dice En el versículo 7 O debe ser el 6 en español Dice En el hebreo Ojo No te complacía ¿Quién está hablando ahí? ¿Ah? Mira lo que sigue diciendo Los oídos abriste para mí Holocausto y ofrenda por el pecado No pedías ¿Ya? ¿Quién está hablando ahí con quién? ¿Ya ves? Después dice Entonces yo dije He aquí Vine ¿Cierto? Con el rollo del texto Escrito sobre mí Para hacer tu voluntad Oh Dios mío Es mi complacencia Y tu Torah está en medio de mis entrañas ¿Ya? En medio de mi corazón No, mis entrañas Ahí no dice corazón En medio de mis entrañas Betojme hay No dice lep que es corazón No dice lep que es corazón Dice betorat ja betojme hay Ahí se acaba la idea Y ahí se acaba la idea Punto y coma He aquí vine Punto y coma En el rollo del libro Está escrito sobre mí Para hacer tu voluntad Dios mío Me ha complacido Me ha complacido Y tu Torah está en medio de mis entrañas ¿Ya? Fíjense que interesante ese salvo Y miren lo que dice a continuación Yo anuncié la justicia En la gran asamblea En la gran asamblea En la gran asamblea Hay aquí mis labios No conteneré Adonai Y tú lo sabes ¿Ya? ¿Te das cuenta? Pero los betos están en pasado ¿Por qué? Están en pasado Porque se pueden leer en el futuro ¿Y si a su futuro querían? Entonces vamos a leer en el futuro Mire como dice Sacrificio y ofrenda vegetal No te complacían Los oídos me abrirás O abrirás para mí Sacrificio y ofrenda por el pecado No pedirás Entonces yo diré He aquí vendré En el rollo del texto Está escrito sobre mí Para hacer tu voluntad Dios mío Estaré complacido Y tu Torah Estará en medio de mis entrañas Yo anunciaré la justicia En la gran asamblea He aquí mis labios No cerraré Adonai Tú lo sabrás Eso sería leyendo del futuro ¿Qué estamos viendo? Es el rollo Donde dice que está escrito Sobre él Con el que dice Vengo ¿Ya? En el rollo está escrito Sobre mí La pregunta es ¿Quién escribió el rollo? ¿Hm? Obviamente Entonces ¿Quién Inspiró a los profetas Y a Moisés? Michelle ¿Ya? Entonces Él los inspira Ellos escriben Y él viene Conforme quedó escrito Porque él fue el que Él se comprometió Fíjense que en Hebreos Capítulo 7 Dice que Dios Presta atención esto Dios No teniendo otro mayor Por quien curar Juró por sí mismo ¿Ya? Desde que había de venirle A cumplir a Abraham Entonces ¿Quién vino a salvarlo? El mismo El mismo No había otro Por quien curar Y no podía curar Por uno menor que él ¿Ya? Entonces Él deja Una carta El crista Y dice Bueno Vengan ahí Vengan ahí Que si no voy Ustedes me reclaman ¿Me explico? Ahí le va Miren Esto Le voy a hacer esto Le voy a dar lo otro Le prometo esto Y lo otro Y lo juro por mí mismo Porque no hay otro mayor que yo Que yo voy a hacer eso ¿Ya? Y si no voy Me reclaman Ahí está la prueba Porque esto no es de palabras Solamente ¿Ya? Esto no es de palabras Esto es que yo dejo Un testimonio ¿Cómo se le llamó a las tablas? Las tablas del Testimonio El arca del Testimonio La tienda del Testimonio ¿Ya? Y eso es ustedes Entonces No me quedan a mí Vamos a leer ese versículo Que está en el Evangelio No me crean a mí Creanle al que me envió ¿Cómo? Sí, ya le digo a él Vamos a buscar el versículo Para que vean ese verso Cuando dice que Dios Le prometió a Abraham Y no teniendo otro mayor Por quien curar Curó por sí mismo Entonces para resolver Salmo 40 En esos versos ¿Por qué lo leíste En pasado? También se puede leer En futuro Sí Porque así El hebreo bíblico Tiene esa particularidad Y el Shabbat pasado Leímos siempre Una cosa En futuro En futuro Claro Es que se puede leer El problema El problema es que Usted lo sepa Encajar Con el relato bíblico Con la historia Con todo Es que tiene que ser coherente Si no es coherente No tiene sentido Por ejemplo Ese salmo Que acabamos de leer Lo podemos leer En pasado Hoy Porque ya el vino Pero en su momento Histórico En su momento Histórico Se tenía que leer En futuro Ahora sí Ya Entonces está Original en futuro No La gramática Gramaticalmente Está en futuro El pasado El problema es que El acento En hebreo ¿Cómo lees? Por ejemplo Ahí cuando dice Cualquiera leen pasado De aquí Yo vine Bati Pero si tú dices En vez de bati Dices Bati Ya es futuro Ines bati ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? ¿Dónde está haciendo el acento? No es bati Hasta el año pasado No Eso es futuro Bati Ya Le va Le va ¿Ya? Entonces Es en el acento Por ejemplo En el Shema Cuando dice Amarasa Adonai Tu Dios Esto está en futuro Y que ¿Cómo está en hebreo? Aparentemente En pasado De ajapta Si tú lees De ajapta Estás leyendo En pasado Pero si lees De ajapta Futuro El acento Marca El tiempo Una cosa es De ajapta Y el 3 De ajapta Entonces De ajapta El acento Tiene que ser agudo Si lo hace grave Es otra cosa ¿Ya? Es el arte La lectura No es fácil Entonces Vamos a ver Vamos a ir Buscando la cita Primero la de Donde dice Que Dios No teniendo Alguien Por quien jurar Alguien mayor Juró por sí mismo ¿Ya? Eso está en hebreo Vamos a buscarlo Muy bien Eso sale en hebreo 6.13 Hebreo 6.13 Vamos a leerlo ¿Cómo dice? Porque cuando Dios Esa es la promesa Abraham No tiene un grato Dejado mayor Dejado con su ritmo Diciendo El cierto Te bendeciré Con abundancia Y te multiplicaré Grande Muy bien Y ustedes se acuerdan Que en Génesis 22.14 Cuando estudiamos Esa parashah Leíamos que ¿Por qué se llama El monte Hashem Yerahe? O Yerahe Dice Porque Adonai En el monte Será visto Adonai En el monte Será visto ¿Ya? Adonai El mismo que le está prometiendo ¿Está claro eso? Entonces cuando decía El salmo Sacrificio Y ofrendas Veretables No te complacerán O sea ya dejarán De complacerte Eso no es lo que A ti te va a llenar Dice He aquí Yo vendré Con un rollo De texto Escrito Sobre mí ¿Ya? Yo vendré En un rollo Con un rollo De texto Escrito sobre mí Escrito sobre mí ¿Quién lo redactó? Los profetas Moshe ¿Quién lo inspiró? El mismo ¿Ya? Repito Aquella cita De Zacarías Mirarán a mí Al que traspasaron El ser contundente ¿Quién inspiró A los profetas? Hashem Si no lo inspiró Hashem No lo inspiró Nadie Pero entonces El mismo dice Aquí vengo Con el rollo Escrito sobre mí Entonces cuando Él dice Dios mío En el salmo Vamos a leerlo ¿Cómo se refiere A otra persona? A otra persona Bien Ustedes Muy bien Él dice Entonces Aquí en el versículo En el 8 Dice El hacer tu voluntad Dios mío ¿Saben qué significa? El hacer tu voluntad En mi condición de Dios Dios mío No es que Dios le pertenezca a él ¿Ya? Es como cuando aquí Explicábamos Por ejemplo Tu fe te ha salvado Entonces Si usted lee eso Así en español Tu fe te ha salvado Ha facilito La fe de la persona ¿Verdad? Tu fe te ha salvado ¿Ya? Entonces Ah no Y ahí dice Tu fe La fe de la persona No Así no es en hebreo Cuando dice Tu fe En hebreo Dice Emunat Zadá Se tiene que leer Es la fidelidad Para contigo Sobre ti La fidelidad Sobre ti Entonces Por la fridelidad De ti Claro Pero como si fuera La manifestada A través de ti ¿Ya? Entonces aquí Cuando dice Hacer tu voluntad Dios mío No está diciendo No está diciendo Que allá hay uno Que es el Dios Mío Como tal O posesivo Mío O alguien A quien yo Le brinda Culto Sino más bien Dios manifestado A través de mí ¿Se explica? Si está claro El parágrafo Si yo digo Mi fe Si digo Mi fe No estoy diciendo Que la fe Sea mía Al menos en hebreo No Sino la fidelidad De Dios Para conmigo A través de mí ¿Está claro eso? O sea La fe No arrebata Ningún mirado Exactamente No 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 Yo digo Para hacer tu voluntad Dios mío Estoy diciendo El Dios a través De mí ¿Está claro? El hacer tu voluntad Dios a través de mí O sea A través Si yo soy Dios Ajá Pero como él viene acá ¿Qué? En forma de Ciervo ¿Ya? ¿Está claro eso? Yo creo que no está claro ¿Ah? Vamos a explicar Dios mío Dios a través de mí Vamos por ahí ¿Ya? El hacer tu voluntad Dios a través de mí Salmo 40 Versículo 8 ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? El hacer tu voluntad Dios a través de mí No Dios mío No Dios mío No Dios mío No Dios mío No ha grabado ¿Ya ves? Es ahí el problema De cómo lees ¿Por qué? Porque le estás asignando Entonces ya Dios está allá Y el que él está hablando De a Dios ¿Ya? Resulta que no Le voy a dar otro ejemplo Para que vayan entendiendo Si yo digo La salida de Egipto ¿Qué es lo primero Entre el de Hay otra cosa? Vamos a hacerlo gráficamente Para que vean ustedes Un ejemplo sencillo La salida de Egipto Existe algo que en Hebreo le llamamos El ahorro del shock O el ahorro de las cosas obvias ¿Ya? ¿Cuál es lo obvio? La salida de quién Aquí hay una partición Aquí implícito Está Israel La salida de Israel De Egipto Entonces eso se llama La economía de la redacción Para no repetir De y de El Hebreo bíblico Y aún en el Hebreo del Talmud Se suprime Lo que está obvio Y se ve De el español Porque se tendría que decir La salida de Egipto De Israel Algo así Y se vuelve como un enredo Pero ya aquí Todo el mundo sabe Que el que salió fue Israel No es Egipto Y la historia que se conoce Y el que no la conoce Se enreda Así es Perfecto Ahí ya Entonces cuando yo digo Por ejemplo Hacer tu voluntad Hacer tu voluntad Me agrada ¿Verdad? Pero no Dios mío Dios de mí Porque así es como dice Dios de mí Me complacerá ¿Cierto? Y eso ustedes Hacer tu voluntad Coma Dios de mí Coma Me complacerá ¿Verdad? Entonces ¿Qué está diciendo? No es Dios de Como si me perteneciera O fuera otra persona Sino La salida de Israel De Egipto Aquí sería Dios De lo que soy yo ¿Verdad? Manifestado Por mí Dios Manifestado Por mí Eso me complacerá Es decir Redondeando la idea Preste mucha atención Se lo voy a decir Lo más sencillo Todo Lo que Elohim Requería Como justicia No lo podía Hacer más nadie Sino el mismo ¿Ya? ¿Está claro? Lo que Elohim Declaraba Como justicia No lo podía Adorar más nadie Sino el mismo Por eso dice Hacer tu voluntad Dios A través de mí Me complacerá ¿Qué habíamos dicho Que era lo mismo aquí? ¿Sí se acuerdan? Habrían servidores Tres categorías Que se lo habían Pasado Sí, pero cuando Nos referíamos a Dios Como tal La sumatoria de los Atributos Correcto Vamos por allá Hacer tu voluntad Dios a través de mí ¿Qué es? Los atributos A través de mí Pero no Dios Como una segunda persona No Dios Como una segunda persona Ese es el punto Ya la clave No es como segunda persona No es como segunda persona No es como si dijera Yo soy yo mismo Que me he hecho hombres Pero yo soy el Dios Claro Claro Dios a través de mí Me complacerá Pues si eres el mismo Dios Claro Por eso te digo Pero como el mismo Acá despojado Disminuido Entonces son los Elohim No como varios Dioses No Los atributos Ya se va aclarando Más la idea ¿Ya? Vamos a votar acá Y vamos a escribir Que era bien mejor Dios a través de mí Pero entonces Que Dios No sería otro Correcto Otro Dios Eso Miren Fuera del mismo Miren Hacer tu voluntad O Elohim Sería un sustantivo cualitativo Correcto Excelente Ya lo entendiste Vamos a repetirlo acá ¿Ya? Hacer tu voluntad O Elohim Vamos a ponerlo en hebreo O Elohim De mí O sea Por medio de mí Hacer tu voluntad O Elohim Por medio de mí ¿Qué es Elohim? Atributos Habíamos dicho Inclusive el amor ¿Se acuerdan? Hacer tu voluntad O Elohim ¿Por qué? Porque él está hablando Como disminuido Sí, porque Cuando yo le di a César Pues yo No llegaba a dimensionar Eso que estaba Tu mirando Y ya se empieza Entonces Yo me preguntaba Bueno, pero aquí Primeramente Está hablando El profeta Ajá El profeta está Inspirado Entonces era como si Él estuviera Yo decía Como si El profeta Estuviera Encarnando Ah Como encarnando O personificando Personificando Precisamente Al Mesías Ya Hasta ahí Tenía yo Esa Ese entendimiento De que no era Primero el profeta Que estaba hablando Sino que se estaba Referiendo a A Mesías Bueno, entonces Pero a la vez Pero me preguntaba Si era el Mesías Por cómo se refería A Dios Cómo se refería A Dios Ya está resuelta La cascarita Ya No es tan evidente Entonces ¿Dónde no es evidente? ¿Dónde no es evidente? En el tratamiento De la palabra Elohim Porque estamos Habituados a ver Elohim Dios Elohim Dios No Elohim No es solamente Dios Ni todas las cosas Que vimos Sino los Atributos De Eso son Elohim Entonces No tenemos que pensar En Elohim Como una persona Ni en Muchas personas Sino como El conjunto De los atributos Que lo hacen A el Dios ¿Complico? Por ejemplo Así como habíamos dicho Que un profeta Era un Elohim Al mismo tiempo Que un anciano Era un sacerdote Era un Elohim Que un Otro profeta Por allá Era otro Elohim Etcétera Etcétera Podían haber Muchos Elohim ¿Me explico? Pero eso no significaba Que había muchos Dioses Habían muchos Los jueces Eran Elohim Los profetas Eran Elohim Los sacerdotes Eran Elohim Y no son Dios Son personas Son Expresiones De su divinidad ¿Está claro? Piensen ustedes ¿A qué pudiéramos Equiparar la palabra Elohim En este uso Que le estamos dando A cuando Pablo Dijo O profundidad De las Riquezas Y la sabiduría De Dios Vamos a leerlo Esa profundidad Esa pluralidad Es Elohim ¿Ya? Vamos a leerlo Donde dice O profundidad De las riquezas Eso está en Romano Creo que es verdad Donde dice O profundidad Vamos a leerlo O profundidad De la riqueza De la riqueza ¿Me explico? ¿Me explico? ¿Ya? O profundidad De los Elohim De la sabiduría De Dios ¿Me explico? ¿Me explico? O profundidad Esa es ahí Roa Roa Pero en griego Roa En griego Sale Nun Nus Nus A mí Me complacerá Piensa usted ¿Verdad? No es fácil leerlo Aquí usted lee plano Hace un preguntado Dios mío Pero la implicación Teológica Es profunda No es leerlo Así de plano Hay que cambiar Todo el sentido De la apariencia Todo Todo el chiste Hay que cambiar Todo el chiste Hay que cambiar Lo que pasa Es que Al igual Yo entiendo Pero eso No cambiaría Todavía La imagen Guarista No De 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 Dos personas Claro Si la cambia Porque dice Hacer tu voluntad O O O O riqueza O riqueza De la sabiduría De Dios De mí No A través de mí Ah O a través Por eso A través de mí Ya sería otro No ¿Por qué? Repito Repito Esta pluralidad Este Elohim Los atributos De Dios Esas riquezas De la sabiduría De Dios ¿A quién le pertenece? En primer lugar A Yehoshua Hamashir Pero cuando Él se despoja De ello Y viene acá En forma de siervo En forma de siervo En forma de Humana En forma humana Entonces ya No decir Mis Porque no los Tienen Sino a través Sino a través De mí ¿Ya? Sino a través De mí Pero a veces Entienden que Ningún ser humano Podría A través de Ningún ser humano Se ha manifestado Eso Exactamente Correcto Es importante O que a la sierva Hermanos Me gusta mucho Nunca Ni antes Ni después A través De ningún ser humano Se manifestó El Elohim O sea La profundidad De la riqueza De la sabiduría De Dios Como se hizo A través De Yehoshua Explica Exacto No es que No lo haya tenido En la llave Claro Ya es correcto Sino el problema Era Aquí Aquí Y humanamente La pregunta sería ¿Cómo se entendería La humanidad? ¿En qué sentido Se entendería La humanidad de Cristo? Solamente Y es un tema Que no sé Por qué ha dado duro O que crean Que ha dado mucho Porque es un fundamento Cristiano Como que Jesús Era humano No ¿En qué sentido? Siempre lo digo Hebreos Dice Que en él No hubo pecado Eso Lo distancia Radicalmente De ser uno Como nosotros Y es que no tiene No tiene Los Que se lo den En un humano Oh Vean Y encontré Otra respuesta En la Torah En la Biblia ¿Sabe cuál es? Fácil El Corintio dice Que el postrer Adán Es del cielo ¿Ya? El primer Adán Es terrenal De la tierra El postrer Adán Es del cielo Y especifica El postrer Adán Que es nuestro Señor Es del cielo De la Biblia De la Biblia De la Biblia No tiene Ni el óvulo Del marido Correcto Ahí no hay genética Entonces La humanidad O más bien La apariencia humana La apariencia humana De Yahushua ¿Cierto? La que lo hacía Muy semejante A nosotros Como dicen en hebreo Participó en carne y sangre Para hacerse semejante A sus hermanos Pero eso no lo hacía igual Semejante es una cosa Igual es otra ¿Ya? ¿Listo? No señor No Eso es una blasfemia Sin darse cuenta Los hermanos Están blasfemando Porque al decir Cien por ciento humano Está diciendo Esto es pecador ¿Ya? Inmediatamente Ah entonces Tenía concupiscencia Ah entonces Si era tentado Por el mal Y que dice Que Dios no puede Ser tentado Por el mal Ni el vienta a nadie ¿Ya? Es que cuando Hablamos humano Como si estuviera Hiciendo terrenal Exactamente Cuando ella está Hablando terrenal Está haciendo La diferencia Diferencia Dice El primer Adán Es terrenal De la tierra El polvo Debe Incoductible El poster Adán Que es nuestro señor Es del cielo No es de esta creación Bueno Pero a mí Primeramente El término humano No aparece en la escritura Bueno Creo carne Creo que es el término Que usa Hijo de hombre Hijo de hombre O carne Si Son los términos Que hay O Adán O Adán Que es lo que se traduce Como hombre Humano Etcé ¿Verdad? Pero Adán Como dice Por eso Pablo aclara Se hace la diferencia Entre la edad Terrenal Y la edad Entonces Pero él se hizo Cuando dice Se hizo Hombre O se hizo No sé Hay una parte De la escritura Que se hizo Carne Carne ¿Cómo podemos Intender eso Cuando Si no hay Una relación Entre el humano Y el Adán Y el Contrero Adán O el Adán Del cielo ¿Ya? ¿Cómo podemos Diferenciar eso? Sencillo Sencillo ¿Qué sentido? Muy sencillo Su carne Era inconductible ¿Ya? O sea Estuvo aquí Estuvo en carne Porque Hay que ser muy claro Y esto me pasó Con un estudiante Del curso Que se escandalizó Y dijo Que yo era Doseteo Dosetista Algo así Los dosetistas Como que niegan Que Jesús vino en carne Algo así Como que vino Un buen espíritu No entiendo mucho No he leído sobre eso Pero si le quise aclarar Porque Juan dice Todo espíritu Que no confiesa Que Jesucristo Vino en carne Es del Antifristo Nosotros si confesamos Que el de Joshua Vino en carne Tangible Palpable Lo que estamos diciendo Es que en su carne No salió corrupción ¿Ya? Porque dice No dejarás Dice Dice Porque no dejarás A tu piadoso Ver Corrupción Bien Vamos a leer el Salmo Que es hermoso Lo que dice Dice Inclusive en mi carne Reposará confiado Vamos a leerlo Ese es algo De lo que más me gusta A mí El Salmo 16 Porque es Miren Versículo El 7 16 16-7 Miren como arranca Este es hermoso Dice Bendeciré a don nadie Que me aconseja Aun en las noches Enseñará Mis riñones ¿Ya? No hice conciencia Dice mis riñones A don nadie Puesto siempre Del ante mí Porque está Mi dientra No se ve Conmovido Se alegará Por tanto Mi corazón Y se gozará Mi garganta Tiene que estar Hablando de órganos Del cuerpo Liñón Corazón Garganta Dice Mi carne También Reposará Confiadamente En hebreo No dice Reposará Confiadamente En el regalo Dice Af-besari Yishkon La beta ¿Qué es Yishkon? En el versículo 9 Dice Af-besari Yishkon La beta Inclusive Mi carne Habitará Habitará Confiadamente Reposará No Reposará No De ahí viene El verbo Shajan Yishkon En el futuro Shajan Donde viene Mishkan De habitar Dice Af-besari Yishkon La beta Inclusive Mi carne Habitará Hará tabernáculo ¿Ya? Hará Mishkan Confiadamente ¿Qué significa Confiadamente? Que nada Lo va a amenazar Nada lo perturba Nada lo perturba Nada lo va a dar libre Y le dice ¿Por qué confiadamente? Porque no dejarás Mi garganta En el shol Y no permitirás Que tu fiadoso Vea Corrupción ¿Da cuenta? Entonces Yehoshua Vino en carne Sin corrupción Eso es importante No se ve No se ve Pero no necesariamente Eso es lo que la escritura dice Que es lo espiritual Exacto Porque entonces Teníamos que decir Que nosotros estamos Envasados En una esperanza Intangible Que no se ve Exacto ¿Cómo será eso? Esa es la pregunta Esa es la pregunta Interesante tu pregunta Que yo siempre Salgo Pero es que es lo espiritual Que la reforma Es que el espiritual La habla lo espiritual Y usted tiene que andar En el espíritu Pero no la gente No Miren En la aparación anterior Vino Usted tiene que andar En el espíritu O sea ¿Cómo ando? Me saco Y me desprendo ¿Qué? Ando en el espíritu La concesión Esa es lo espiritual Hermano Usted lo dice ahí Se lo dice a Eric 30 veces De distintas maneras Y es que se ríe Y hasta que damos Los mensajes Y él se ríe Pero lo que se está ríendo ¿Sabe dónde entendí eso? ¿Sabe dónde entendí eso? Y por último Cuando Pablo habla De los cuerpos celestes Y los terrenales ¿Ya me entiende? Hay cuerpos terrenales Hay cuerpos terrenales Y cuerpos espirituales Cuando dice espiritual No quiere decir Que no exista El cuerpo tangible Miren Para que usted entienda Que es lo espiritual Ya habíamos hablado De lo que era el espíritu En la parasha anterior ¿Se acuerdan? ¿Qué era lo espiritual? Lo que era pleno Lo que permanecía Lo que quitaba Lo temporal Lo que nos ayudaba Todo eso es lo espiritual Lo espiritual es El espíritu vivifica El poder de Dios Lo incorruptible ¿Cierto? Lo más glorioso Lo que permanece Correcto Lo más glorioso Entonces miren Vamos a hacer un parangón aquí Ahora que estamos hablando De esto En Corintios Acerca de que La diferencia Entre lo terrenario Y lo espiritual Es sencillo Vamos a ver En 1 Corintios Capítulo 14 El 15 Perdón ¿Ya? Y vamos a hacer La misma tabla Que hicimos En la parasha Hay que hacer El ejercicio De lectura Así Y nos ayuda Muchísimo Miren En el 15 35 Dice 15 35 Dice Pero Pero dirá ¿Cómo resucitarán Las muertos? ¿Con qué cuerpo Vendrán? Necio Lo que tú siembras No se vivifica Si no muere antes Ojo ¿Ya? Ya aquí empezamos Algo es mortal Y otra cosa Vive ¿Ya? Si no muere antes No vive después Entonces dice Lo que siembras No es el cuerpo Que ha de salir Sino el grano desnudo Entonces esto es Lo que se siembra Y esto es Lo que sale Esto es Grano vestido Grano vestido Y acá Grano desnudo ¿Ya? Dice Pero Dios le da El cuerpo Como él quiso Y cada semilla Su propio cuerpo Fíjate tú Entonces una cosa Es el cuerpo Que da el grano Vestido Y otra cosa Es el cuerpo Que da el grano Desnudo ¿Ya? Aquí tiene Un cuerpo Dado por Dios En esta creación Y otra cosa Es el otro cuerpo Dado por Dios En el mundo venidero En el día de la resurrección ¿Qué sigue diciendo? No toda carne Es la misma carne Eso es claro Sino que Una es la carne De los hombres Otra carne Es la de las bestias Otra la de los peces Y otra la de las aves Y hay cuerpos celestiales Y cuerpos terrenales Ahí está El terrenal Y ¿Cuál es la contraparte? Celestial ¿Entonces se refiere eso? ¿Ya? Lo importante Ahora ¿Por qué estás? No, no Celestial es el mundo venidero De cuando la resurrección De los muertos ¿Ya? Por eso estamos haciendo la tabla Vamos a seguir Dice Una es la gloria Y los celestiales Y otra es los terrenales Una es la gloria Y el sol Otra es la gloria Y la luna Otra es la gloria Y la estrella Pues una estrella Es diferente A otra en gloria Así también Es la resurrección De los muertos Ahí descansa Se siembra en qué? En corrupción Tiene la tabla Donde va Y se resucita en? En corrupción En corrupción ¿Qué más dice? Se siembra en? Deshonra Se resucita en? Gloria Se siembra en? Cuerpo animal Perdón En debilidad Vienen todas las características De este mundo Y se resucita en? Poder Poder Ruah Pues se siembra Cuerpo animal O sea cuerpo físico Animal ¿Ya? Resucitará que? Vamos a moviarnos Cuerpo espiritual Piense ustedes Así también está escrito Miren que ahí viene Lo interesante Así también está escrito O sea en esa misma cadena Fue el primer Adán Que Nefesh Hayah O sea Garganta viviente Y el postrero Adán Que es Mishmat Hayin Mishmat Hayin Esto sale en Génesis ¿Ya? Dice Más lo espiritual No es primero Sino lo animal Luego lo espiritual El primer hombre ¿De dónde es? Terrenal De la tierra ¿Cierto? Terrenal Especifica El segundo hombre El segundo hombre Que es el Señor ¿De dónde es? Del cielo ¿Ya ven? ¿Se da cuenta? Entonces Esto es lo espiritual Lo que vive Lo que sale El día de la resurrección El granulón El cuerpo celestial Es inconductible Es glorioso Es poderoso Sí, pero estoy Especificando Que hay cuerpos O sea Cada uno Tiene un cuerpo Pero este Es diferente A este Lo que yo trato De recalcar Que es físico Palpado Tiene cuerpo Tangible Tanto el terrenal Como el espiritual Correcto Si no ¿Cuál es la diferencia? La incorruptibilidad La incorruptibilidad Y la corrupción La gloria El poder El que es del cielo Nada más Que Nada más Que la diferencia Es decir que este es del cielo No es de esta tierra No es de esta tierra Pero no quiere decir Que no sea No sea tangible Tangible Entonces Cuando decimos Que Yehoshua Vino en carne Vino en carne ¿Qué? Incorruptible ¿Por qué? Porque es del cielo El vino del cielo ¿O no? O vamos a decir Que Jesús vino a la tierra Jamás Porque Él dice Nadie subió al cielo Sino el que descendió Del cielo Lo que pasa es que la gente Ahora ¿Sabes cuál es la diferencia? Por eso Se les No tienen en cuenta eso Es precisamente Porque se concentra En que Jesús nació De María Entonces Está saliendo una planta De tomate De cebolla Etcétera Allí la vida Genética Eso es genética No es planta De tierra Porque para eso El fruto de la planta Viera arena Ya explico No No tiene nada No tiene nada que ver Crece en medio De la tierra Pero no es de tierra Hay un componente Genético Que es la propiedad Autónomo Autónomo Independiente Es la virtud Es la virtud de cuando Usted pone En abogando Y un grave Él en sí mismo Germina Germina Ya O sea que hay Vida en En sí mismo En sí mismo Por eso es importante Por eso es que dice La vida nos fue manifestada Y vimos su gloria La vida en sí misma Que no depende De los medios Donde se vaya a manifestar Como acaba de decir hermano Uno puede germinar Una semilla Tanto un vaso de agua Un algodón Una esponja O en la tierra Con la virtud propia De la vida En la virtud propia De la vida Que encierra en sí misma Ya Entonces Yehoshua Su cuerpo Carnal No fue Carne como la nuestra Fue Incorruptible Y vino de arriba Trajo Como una semilla Su propio Código genético Autónomo Independiente Él podía haber nacido En el vientre De una judía En el vientre De una china En el vientre De una rusa Iba a nacer Igual Él No iba a salir Con los ojos Chinos Jesús ¿No? Hubiera nacido De una china No Habría nacido Él Como un ser ¿Por qué? Porque tiene su estructura Autónoma Dígame Lo que pasa es que también Había una profesión Que dice que tenía que ser De la descendencia De Abraham No Es otra cosa Ya pues De donde tenía que nacer Lo que quiero decir Es que Su Su apariencia física Era autónoma Y no dependía De donde naciera De la genética De la genética humana Esto lo dice En el artículo 49 Que estamos leyendo ¿Qué dice? Y así Cuando hemos tenido La imagen Del cerebral Traeríamos también La imagen De la genética Perfecto Ahí es una imagen Claro Una imagen Que es que Inconductible Eso se pone En la misma Génesis Cuando dice Que haremos Al hombre A lo que más En conforme A nuestra señal Bueno Y eso es un proyecto A futuro Con respecto A nosotros Con nuestro Seren Es el resplandor De la gloria Y de Muts Es la semejanza Que es su poder En nosotros Su espíritu En nosotros No que haya sido Hecho Ya ahora mismo Imagen Y semejanza Eso es virtud Toda la teología Eso hay que arremenir Los diez veces Claro Era sangre De Yeshua Era humana No era No era celestial Porque carne y sangre No entra en el reino Seguramente no hay sangre No hay sangre Ya Pero es como Un otro sentido Porque si no es carne humana Pero esa carne No entra en los cielos Es una carne celestial No Es una carne Digamos Que no es la humana Ajá Pero tampoco Entra en el cielo No, no, no Pero no Tampoco la carne humana Entra en el cielo Sino la característica Propia del Mesías En sí mismo No era humano Correcto Ojo El cuerpo de Mashiach No era humano Como nosotros Ya eso está claro Cierto La pregunta es sobre la sangre Su sangre Dice He aquí el Cordero de Dios Que porta el pecado del mundo ¿Dónde está el pecado? En la sangre No en su cuerpo ¿Está claro? Bueno, la sangre hace parte del cuerpo No Fluye del cuerpo No, no La sangre La porta Pero no es de él ¿Me explico? Una cosa es portar sangre Y otra es Que él Genere sangre Y cuando subió ¿Cómo subió? ¿Dónde queda esa sangre? Y sangre Porque la derramó Toda en el madero ¿Ya? O sea Cuando el se resucita ¿La sangre dónde queda? Desaparece Es un cuerpo glorioso Que está en la tierra Por eso dice Tóquenme que un espíritu No tiene carne y hueso Como ven que yo tengo No mencionó la sangre Y como dije en otra ocasión Cuando Dios Mandó a resucitar Los huesos secos De ese piel Trajo tendones Trajo carne Trajo uva Y no trajo sangre ¿Te das cuenta? No mandó a traer la sangre Mandó a traer los tendones Mandó a traer la carne Mandó a traer la respiración El uva Para resucitarlo Y no mandó a traer la sangre ¿Tienes? Si carne y sangre No es una carne De los huesos Y el que dice Que es el cuerpo Pero el cuerpo No está En la sangre Si pero carne y sangre O sea Es que su carne Era inconductible No es una carne Como la de nosotros ¿Ya? Es que Como surgió El otro día Una conversa Muy simpática Los ángeles Con Abraham Comieron ¿A dónde se les cuesta Alimento? ¿Ah? Tendrán órganos Los ángeles Como nosotros ¿Cómo procesan Los alimentos Los ángeles? Y comieron Con él Jesús no comió Acá Pescado Con miel Deme algo De comer Y comió ¿Cómo procesó El alimento Si no tiene Vaso sanguíneo Ni nada? No sabemos Pero comió Como los ángeles ¿Son inconductibles? Son inconductibles ¿Qué hace con los alimentos Acá? No sé ¿Bien? De que Entonces debe ser Que el cuerpo Que está allá No depende de la sangre Correcto Tal cual Esa es la diferencia La sangre aquí Es vida Pero allá Allá no Es como tomar agua O comer cualquier cosa No lo necesita ¿Me explico? Entonces La sangre Era la que Él portó Que era el símbolo Del pecado Por eso es que Todo sacrificio Su sangre Tenía que ser Derramada Y cubierta Con arena Porque Dios No aceptaba Sacrificios Con sangre No tenía sangre No Dios no aceptaba Sacrificios Con sangre No Si el sacrificio De la antigüedad Lo que implicaba Era el derramamiento De la sangre Eso Derramamiento Pero al inicio En sí mismo La carne Que se llevaba Al altar Iba sin sangre O sea Que el sacrificio Iba sin sangre Tú dices La derramarás Al lado del altar Pero lo que tú Quemabas En el altar Era la carne Sola La grosura La carne La espaldilla La espalda Sin intestino Sin intestino Él mandaba a sacar Él seleccionaba Y uno no Quema Los riñones Tal cosa Específico ¿Ya? Pero no había sangre O sea El acto Era Derrama La sangre Sin sangre La echarás Afuera Sin derramamiento De sangre No hay permiso De pecado Entonces el Mesías Tiene un cuerpo Que estuvo aquí Que no era el cuerpo Humano Que entendemos Hoy en día Correcto ¿Por qué? Porque viene del cielo ¿Ya? Si tuvo un cuerpo Celestial Pero que portaba Sangre Que portaba Sangre Ahora la sangre Tuvo que haberla Cortado en el momento En que Claro Para que se similaba Porque era el protopipo El derramamiento Que vivienda No hay Correcto ¿Ya? Entonces lo que iba al altar Era la carne Sin la sangre Claro ¿Me explico? Dígame Más O sea Para redondear Ahorita Que te estaba diciendo Cuando dice Arejo Está en futuro Ajá Aquí también En el 49 Y así como hemos traído La imagen del terrenal Traremos también La imagen del celestial O sea No la tenemos No la tenemos Correcto Eso está en futuro ¿Quién es el 49? Esa es otra prueba Que se conecta con los genes ¿Ya ves? Porque hay otro texto Que dice que el Mesías Es la imagen Él sí es la imagen De Dios ¿Se dan cuenta? Hermanos Entonces ¿Cuál es el que tú dices? ¿Recuerdas? 15 No, no, no Lo que dijo ahora De la imagen Será Creo que está En el 40 Esa es la imagen No, eso está En el 40 Creo que es uno De cuatro No, pero también De cuatro Ya Y otra cosa Que dijo también Como La sangre Que es vida Pero aquí dice Que lo que está De ahí Miren Mismada allí O sea La vida depende De él Claro De él mismo Miren Y es que La vida De acá Es que Miren Terminal Corruptible Desondrosa Débil Física De la tierra Y se nutre De María Y es allí Donde empiezas A tomar Ojo A tomar A beber De lo humano Sin que sea De él Retomando La pregunta Que yo siempre Te he dicho De cualquier riesgo Que ahora Coincidencialmente El hermano dice Entonces Si lo espiritual Es todo lo que Hemos hablado aquí Entonces La predica Andar en el espíritu Pareciera que el espíritu Fuera como un gasparín Y nosotros Tenemos que vivir En revestido Del poder De su santidad El cabot El peso De gloria La debemos portar Perfecto Para La conciencia De Dios Ya Porque tenemos La mente Andar en el espíritu Andar como Con la mente De Dios Con la mente Tenemos la mente De Cristo Andar en el poder De su santidad No he entendido Como que cuando dicen ¿Qué es eso? ¿Cómo se come eso? Es andar en el espíritu En el sentido De la reforma Entonces miren Para ir cerrando Veníamos hablando De lo que era Un enviado Un shaliyah ¿Verdad? Y habíamos dicho Que un shaliyah Es como el que lo envía Fuimos al salmo ¿Y quién envió A Mashiach? Lo envió El rollo ¿Verdad? ¿Qué dice el rollo? Que Elohim La plenitud De la riqueza De la sabiduría De Dios Actuaría a través De él Y se manifestaría A través de él Como más nadie En este mundo ¿Cierto? Y que eso Era lo que Lo iba a satisfacer A él Porque es Dios El mismo Si esto es lo que Me va a satisfacer No lo que haga Otro sacrificio Por ahí ¿Ya? Sino lo que haga Elohim A través de mí Cuando venga aquí Como siempre ¿Ya? Eso ustedes Y no podía Tener manchas Acuérdense Que el cordero De pesa Tenía que ser Sin defecto Y el pecado Es un defecto Por eso No podía ser humano Como nosotros Participó De carne y sangre Significa Que estuvo aquí Portó sangre Obviamente Portó sangre No era de él Es otra cosa Su cuerpo Como decía Hermana No dependía De la sangre ¿Ya? No dependía De la sangre Es la vida En sí misma La sangre Surgió Como defecto Por eso Tenía que ser Derramada Y ser puesta Como testimonio En los utensilios Del templo Pone la sangre En los cuernos Del altar ¿Como qué? Como testimonio De que había habido Una muerte Había habido Una víctima Y que su pecado Se había quitado Porque ¿Qué dice? La paga del pecado Es La muerte Y como nos morimos Desangrando ¿No? ¿Cierto? Él pagó Él pagó Pero se levantó Con un cuerpo Incorruptible ¿Como es que trajo? Por eso dice Mi carne Habitará Con tranquilidad Segura Mi carne Dice ahí ¿Bien? ¿Ya? Bueno Entonces miren Con esto hemos terminado Hoy Pero seguimos pendientes De desarrollar el tema Sobre el apostolado Porque Como les digo Es un tema Que se ha malentendido Hoy Y no se ve La implicación Profunda Que tiene ¿Por qué? Porque hemos dicho El apostol Bíblico Es un apoderado Directo De Dios O sea que hoy en día El término No debe usarse No debe usarse Conclusión Entonces De los ministerios De enseñanza Que aparecen De apóstolados Enseñanza Sí Pero apóstolados De aquel entonces Otra cosa es Bueno Es importante Lo que acabas de decir Por eso yo decía ahorita Cuando alguien diga Que es apóstol Hay que preguntarle ¿De quién? De Mesías No Si alguien quiere decir Que es de Dios Hay que decir ¿Y dónde está La prueba de eso? Ahí es testimonio Que es mi vida Ah no Entonces yo soy Un enviado también Y cualquiera Todos somos enviados Digamos la ley Entonces todos somos enviados Entonces todos somos enviados Así es Todos estamos llamados A predicar y a programar Todos somos enviados ¿Cómo te parece? ¿Ya? Que resulta que aquí Estamos hablando La implicación grave es Que si yo digo Que soy apóstol de Jesús Lo que yo diga Es como si Dios lo dijera Y eso es tremendo Eso es peligroso ¿Y en aquel momento entonces? En aquel momento era así Lo que Pablo dijo Quedó escrito Y se se lo dijo Pablo y siervo Dice Claro ¿Y por qué se llama? ¿Por qué se llama entonces apóstol? Porque lo envió El propio Jesús Se le apareció Y él dijo Yo lo recibiré El angelio No de hombres Ni por hombres Sino de Dios Directamente Que solamente fueron apóstoles Pablo y los dos Exacto En ese contexto En ese contexto Y de hacer discípulos Como la atención Se entiende a ellos Y a cada discípulo Es igual que a su Su maestro Que es un apóstol Otra cosa Es ser apóstol De otro Como habíamos acá Aquí puse la frase El enviado O el apóstol De una persona Es como el que lo envió Como el mismo Claro Por ejemplo La comunidad Me manda a mí A visitar a otra ciudad O a fundar otra comunidad Yo soy apóstol de quien? De la comunidad Ah ok La lingüística Aplica para el de quien Soy enviado De quien soy enviado No hoy en día El apóstol Claro Orlando El apóstol de quien? El apóstol de quien? El apóstol de quien? No que? Si yo de responder No es apóstol de nadie Dice apóstol de el mesías Porque yo tengo La autoridad No es apóstol de la comunidad Nada No puede Yo soy apóstol de la comunidad Que sea el que me dijo Eso si es correcto Eso es válido Yo soy apóstol de la comunidad Yo soy apóstol de la iglesia Tal Yo soy apóstol de la iglesia El enviado para anunciar El enviado El apoderado para hacer una obra Una misión Una visita O pronunciar una cuestión Ya? Apoderado Entiendas? Porque todos los líderes Que se decían Apóstol Apóstol Está mal Hasta la definición La La